Mamuncia, Mamuncia es abundancia. Es la fuerza, es la unión de todos los saberes. Mamuncia es la juntanza. El proyecto Mamuncia por el litoral caucano se desarrolla en los municipios de Guapi, Timbiquí y López del Micay. Dentro de este proyecto tenemos cinco componentes. Primero, fortalecimiento organizativo. Segundo, componente educación. Tercero, de emprendimiento. Cuarto, de patrimonio cultural. Y quinto, de atención y prevención de violencias basadas en género. El nivel de violencia hacia las mujeres es alto en el Pacífico. Claramente hay casos donde se evidencia violencia de género o violencia contra la mujer. Con los índices de violencias que no se denuncian, generosa necesidad de poder crear algo que permita ser consciente, que fuera pertinente, que la gente lo entendiera. Cada módulo generaba una participación alta y la gente respondió de muy buena forma. Ya la mujer como que miró la necesidad de ocupar unos espacios, de educarse. Las mujeres se han venido organizando, que le hacen más apuestas de lo económico y esa apuesta de lo económico les ayuda a ir construyendo, a ir organizando de una forma más eficiente. El diplomado nos ha dado unas herramientas, unos elementos jurídicos, normativos, que de una u otra forma nos permiten hacer esa reivindicación de derechos diversos. Constantemente en este tipo de talleres nos están mostrando cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes y de qué manera podemos acabar con este tipo de situaciones. Dio la oportunidad de poder sentar instituciones que se puedan pellizcar al llegar a los territorios y detectar estos casos. Entonces la apuesta es lograr entender que la violencia va a ser género afecta a todo, a toda la sociedad en general.